Hola, soy Fiji. Mis dueños son Judy y Juan Manuel, dos soñadores amantes de los viajes que decidieron cambiar sus vidas y recorrer Suramérica siendo yo la casa rodante. Les contaré nuestras aventuras y experiencias en el camino. Acompáñenme. En este primer capítulo presentaremos la despedida que familiares y amigos nos hicieron desde Bogotá el día de nuestra salida, el pasado 10 de julio de 2016. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán en mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Salimos por el sur, rumbo al municipio de Fusagasudá, donde vive la abuelita de Juan. Esta sería nuestra primer parada. Lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión. Lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas. De noche las especias me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy pero te juro que mañana volveré. Hay para decir un beso y un amor. Te quiero una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brilla en mar. De día viviré pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas te acompañarán. Te vas como una luz que alumbra en mi destino. Te voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor. Te quiero una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Entre lágrimas y felicidad, las palabras de despedida nos daban un aliento para iniciar nuestra aventura y comprometernos a estar de vuelta con familiares y amigos. La mamá de Juanma y la abuelita de Judy son nuestra fuerza espiritual y ofrecieron una oración y bendición de Dios para nuestro viaje. Terminamos el día compartiendo en familia y disfrutando de la presencia de todos quienes nos estaban acompañando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos veremos pronto. Más allá, mucho más allá del mar, habrá un lugar donde el sol cada mañana brille mal. Cuando porque en mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Gracias. 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 Gracias.